Y por algo existen los dichos, sobre todo los más viejos, que reflejan la realidad cotidiana y hasta se internan en la pasión nacional del fútbol. Si no lo cree así, analice. Al seguro se lo llevaron preso y mire ahora la valla de boca. Un solo ver las estadísticas y analizar que desde el 81 hasta la fecha, los genaises consiguieron solo dos campeonatos, ya se sabe de los terremotos y cimbronazos que hubo en el plantel, y sobre todo con los históricos. Gatín, Marangoni, Junca, Simón, Cabañas, son algunos de los tantos a los cuales en su momento le llegó inesperadamente el telegrama. Pero desde hace casi una década hubo uno que siempre fue indiscutible. Era el que impensadamente le había sacado el puesto al histórico loco, Carlos Fernando Navarro Montoya. Ese chico colombiano que venía de pasar un buen momento en el Arco de Vélez, y que luego se convertiría en el Gran Món. Pero la indiscutibilidad se acabó. El preanuncio de Marginalos fue muy elocuente antes de que comenzara el torneo Apertura, cuando Carlos Salvador Bilardo le dijo a él y a otros jugadores que se buscasen otros horizontes. Hablé con más o menos ocho jugadores. Hablé con ocho jugadores y le expliqué la situación de ellos. ¿Son los cinco cuáles son? Sí, son jugadores con los cuales hablé. Bueno, ¿quiénes son los nombres? Sí, no vale la pena hacerlo. Son jugadores que le hablé a ellos como le hablé a todos. Le hablé a ocho muchachos, ¿no? A dos, a tres. Le cuido a saber los jugadores cómo están, cómo están. Esto ya viene de hace más o menos tres, cuatro días, cuando terminó el campeonato, cuando no hubo posibilidad. Hablé con el ciudadano y dije, esto son todas las incorporaciones, toda la gente que se va, es mi responsabilidad. Es decir, eso no... La comisión directiva acá no tiene nada que ver. Es Bilardo el que hace. Entonces yo voy a hacer lo mejor para Boca, lo que creo que es lo mejor para Boca. Yo creo que lo mejor para Boca es esto y lo voy a hacer. El primero en marcharse fue el colorado Carlos Javier McAllister a Racing Club y finalmente se alejó independiente Fabián Carrizo. Yo creo que venir a este club ha sido una experiencia importante porque es algo diferente a lo que he estado acostumbrado en el último tiempo. Sé que es un desafío muy grande porque Racing necesita de triunfos. Pero bueno, a mí este tipo de desafíos me gustan porque es como que todos los días hay que rendir el examen y ese es un desafío muy grande. Sin embargo, el guardameta negoció en alto nivel y se quedó en el club, pero la relación ya estaba muy desgastada. Estaba en una posición, la tuve en una posición, la mantuve en esa posición, después cuando quise una conversación, bueno, hablamos, conversé con él, seguía yo la misma postura, al otro día le dije que no lo pensaba, lo pensé, a las dos de la mañana del sábado se me ocurrió llamar, lo llamé, nos reunimos a esa hora y estuvimos conversando, bueno, nos pusimos de acuerdo en las pautas que se va a trabajar de acá en el futuro y eso todo. ¿No cree que deja una imagen a lo mejor débil ante la gente? ¿Por qué? El hecho de cambiar de opinión en prácticamente 24 o 48 horas cuando parecía irreversible en un comienzo. No, 24 horas, 28 horas hablamos, se aceptó las cosas las cuales le dije que tenía que ser o como tenía que ser y bueno, quedamos de acuerdo en eso. ¿Y por qué no estaba en el proyecto nuevo? ¿Por qué no las aceptaba? No, no hubo nunca proyecto nuevo. Acá no hubo, acá saliendo, es el nuevo Boca, nada, son temas generales. Ahora, Carlos, vos ya ves la versión que circuló, te tenemos que preguntar sobre esto, que el presidente Menem habría intercedido para que el mono siguiera jugando. Nada que ver. Mirá, hasta ahora en fútbol dice lo que yo pensé y creo que lo mejor que pensé siempre para Boca. Estamos realizando los primeros pasos de la actuación de lo que pretende Carlos, no te olvides que la mayoría de planteles es nuevo, entonces por eso justamente hemos venido aquí a Necochea, para tratar de acomodarnos a lo que pretendió. ¿Se han curado las heridas con el tema tuyo de días pasados? Que no sabías si te heridas, si te quedabas. Mirá, yo pienso en este presente y en el futuro de Boca, que es lo que me interesa, lo que pasó ya ha acontecido y no se puede cambiar. Entre los numerosos factores del alejamiento de Navarro Montoya, a quien alguna vez Velardo quiso reemplazar con su archienemigo José Luis Chilabert, se cuenta el intercambio del buzo, tasado por el grande T en 30.000 dólares, efectuado por el mono y su ex suplente Arturo Yorno, en el partido que Boca jugó en este certamen con Unión de Santa Fe. Y lo inevitable pasó. No decidió Velardo. El arquero titular de Boca Juniors para enfrentar mañana a Huracán será el ex suplente de Chilabert en Vélez, Sandro Guzmán. Guzmán, mirá, Cáceres, después de Viva, Favre, Martellán, Troviani, López, Torezani, Pompey, Saba. Cambiar Cáceres, que se llevó todo mal. Riquelme, Cedé, La Torre, Rambel, Chamica y Cantero. ¿Navarro Montoya? ¿Va a ser suplente Navarro Montoya? ¿Es para siempre o es por este domingo? No, no, no. Yo no sé quién es lo que está ahí jugando separado. Ustedes vienen todos los días de entrenamiento. ¿Qué en la semana? ¿Qué jugadores están viendo separados? Ninguno. Ah, está bien. Muy bien. Claro, lo correcto. No hay. Son todos jugadores de Boca. Eso ya lo saben todos. ¿Qué pasa con el mono? ¿Cómo tomó esta decisión? Ya hablé con él. ¿Usted no lo quiso poner en el banco? ¿O él no quisiera ir al banco? No, no, no. Ya hablé con él. ¿Serás consciente de que tu titularidad implica que de alguna manera no acepte la suplencia Navarro Montoya, un cierto conflicto con él te preocupa? No, para nada, para nada. Yo lo único que me preocupa es por mí. Después lo que pasa, digamos lo que hace el resto, a mí me tiene que tener sin cuidado. ¿Pensás que él lo está pasando por un buen momento? ¿O que en realidad quizás tu titularidad implica una decisión por la relación que Navarro Montoya mantiene con Bilardo? No, no. No soy yo quien para juzgar si él está pasando por un bueno o por un mal momento. Yo creo que lo único que puede hacer sin autocrítica es el mismo jugador. ¿Jugarías además en Boca en un momento muy especial? ¿Sentís una presión por esto? No, no, no. Yo digo que siempre son los momentos para jugar, son todos lindos para mí. Yo siempre quiero jugar, bueno, la presión la tiene que dejar de lado. Porque si vos no dejas de lado las presiones, directamente dedicate a otra cosa. Uno tiene que tener la personalidad suficiente como para soportar ciertas presiones, ¿no? Resignado a esta difícil situación, Navarro Montoya, enterado de los fuertes rumores durante el transcurso de la semana, fue muy claro. No, yo entre los suplentes no voy a estar, eso ya ha sido claro que para mí el banco por mi trayectoria y por mi nivel futbolístico no tiene lugar. No, yo entre los suplentes no tiene lugar.